Con 39 años, Ricardo Anaya Cortés es el aspirante más joven en la carrera hacia Los Pinos. Abanderado de una alianza azul, amarilla y naranja que abarca de derecha a izquierda, es un político conservador que en el último sexenio transitó de aliado del régimen a enemigo. Ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro país. Aquí el que la haya hecho la tendrá que pagar y esto incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Queretano de nacimiento, Anaya es hijo del ingeniero químico Ricardo Anaya Maldonado y la arquitecta María Elena Cortés y está casado con Carolina Martínez, licenciada en administración, con quien tiene tres hijos, Santiago, Mateo y Carmen. El momento que más ha marcado mi vida, y seguramente también la de Carolina, fue la llegada de estos tres niños. Primero vino Santiago, después Mateo y después Carmen, y ese es sin duda un antes y un después en nuestra vida. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en la Universidad del Valle de México y es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de creer en la libertad, creo que debemos rechazar cualquier forma de discriminación. Y tercero, soy abogado y ese asunto ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su carrera política comenzó en 2003 como secretario de gobierno en Querétaro y transitó entre una diputación del Congreso Estatal en 2009 y la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso Local en 2010. En 2006 ocupó la Subsecretaría de Planeación Turística de Sectur en el gobierno de Felipe Calderón. Fue diputado federal en 2012. En 2013 presidió la Cámara Baja y en 2014 tomó la presidencia nacional del Partido Acción Nacional. Asumo con emoción y con mucha pasión la responsabilidad de ser candidato a secretario general de mi partido acompañando a Gustavo Madero en la fórmula por la presidencia de la Dirigencia de Acción Nacional. Cuatro años más tarde llegó a la candidatura presidencial como opción única para el PAN dejando fuera de la contienda interna a la ex primera dama Margarita Zavala. Si yo no hubiera sido el candidato del PAN, pues probablemente lo habría sido Margarita y por supuesto que yo la hubiera apoyado. Durante su campaña se presentó como el candidato de la disrupción y del futuro. En el año 2000 Kodak registró su récord de ventas. Cuando esto yo lo presento en las universidades, todos los jóvenes levantan la mano. Hace muy poco que comprábamos rollos. Y también como perseguido por el gobierno federal. Que yo he sido blanco de una campaña brutal de ataques, de mentiras, de infamias. Para el financiero Bloomberg, Elena Lozano.